¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ley dio indicadores alentadores respecto al incremento de la recaudación tributaria. Solo en parte se debe, como ustedes verán, al aumento del IVA del 12 al 15%. Eso se cobró recién desde mayo. Lo otro tiene que ver en buena medida con el RIMPE y algunas cosas adicionales con los efectos de la remisión tributaria y el anticipo de impuesto a la renta. Más medidas duras del gobierno que sin duda sirvieron para impedir un colapso de la economía. Ahora, en el segundo semestre, ¿de qué nos sirve todo eso si economía sigue diciendo que no tiene plata casi para nada? Aunque no es quien maneja la economía del país, se lo preguntaremos al director de rentas internas, Damián Larco. Entre otros temas, ¿va a presentar la reforma tributaria que demanda el acuerdo con el FMI para noviembre? No se olviden de que esa reforma planteaba subir impuestos, ¿cuáles? Y bajar exenciones tributarias, ¿cuáles? O porque estamos en periodo electoral igual van a dejar de hacerlo, a pesar de los buenos resultados en la recaudación y de los aceptables resultados en la economía, dada la condición en que recibieron el Ecuador. Eso y más. Esperamos tratar con ustedes y con él en los próximos 60 minutos. Este es Vera Azúmanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Buenas noches. Lamento informarles que la entrevista con el ministro de Gobierno, prevista para mañana en vivo, 22 horas desde el lobby del Marriott, ha tenido que ser diferida por él a última hora debido a múltiples ocupaciones en la capital de la República y a definiciones pendientes que espera él entre hoy y mañana. Y ya van ustedes a entender cuando se vengan esas definiciones por qué. Desde luego he aceptado y he entendido la decisión de Arturo Félix Wong y mantenemos el equipo en stand-by y pendiente para cuando nos toque trasladarnos de allá. El ministro, ahora junto con su familia, ha decidido fijar su residencia en Quito para atender con más eficiencia la multiplicidad de cargas que demanda ese cargo. Le recuerdo que nuestro invitado es... Ahí es cuando necesito llevarme las manos a la lengua, pero mis hijas me dicen que es cochino, papi, para mover los papeles. Graduado de economista, especialidad en finanzas, escuela superior politécnica del litoral, una maestría en administración de empresas, se ha especializado en tributación internacional, experiencia en estudios económicos que abordan temas de precios de transferencia. Trabajó como consultor tributario financiero en Price Waterhouse, Deloitte & Touch, Grant Thornton y BDO de Ecuador. Es catedrático en la Universidad de Santiago de Guayaquil. Economista, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, muy complacido de estar aquí y qué bueno que tengamos, Carlos Vera, para rato, un referente en la comunicación económica y política. Gracias por sus buenos deseos, señor director. Y sobre todo, gracias a Dios. Deme un resumen de los logros e indicadores que tanto alboroto causaron hace dos semanas y que a usted lo tiene complacido. ¿Cuáles y por qué? Bueno, para saber dónde estamos, es importante saber de dónde partimos. Cuando nosotros asumimos la administración del Servicio de Rentas Internas en diciembre del año pasado, el principal reto era darle liquidez a una economía que la encontramos totalmente quebrada. Si nosotros veíamos las cifras de recaudación del Servicio de Rentas Internas, la proyección del año 2024, era que íbamos a decrecer en la recaudación 1.600 millones de dólares. Un monto muy importante. Así que nuestro principal reto era revertir ese escenario que habíamos heredado tan catastrófico y no sólo que lo hemos revertido, sino que hemos logrado obtener un récord de recaudación. Por medidas económicas como las que yo mencioné al principio, que ya no estarán vigentes el próximo año, que eran necesarias sin duda, que fueron duras también, toleradas y entendidas por la mayoría, pero es sólo por ahora. Son medidas que eran necesarias para poder revertir y retomar la senda del crecimiento. ¿A cuánto de eso se debe un crecimiento del 14.1% en la recaudación de enero-agosto? La recaudación está apalancada principalmente en la primera ley del presidente de Nuevoa, la ley de eficiencia económica y generación de empleo que fue en diciembre del 2023. Allí, si usted la revisa, hay múltiples beneficios e incentivos tributarios. Por ejemplo, para el sector de la construcción existe la devolución del IVA para proyectos inmobiliarios. Y allí había básicamente dos temas recaudatorios, que es la autorretención a las 520 empresas más grandes del país y también un régimen de remisión de intereses, multas y recargos. ¿Por qué no menciona el 15% del IVA? Cuenta de que sólo se cobraba desde mayo. ¿Por qué no lo menciona? El IVA nace en la siguiente ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que es en enero de este año 2024, un escenario en el que el país ya tocó fondo y el presidente tomó una decisión muy firme de declarar la guerra a los grupos delictivos que nos habían sumergido en el terror. Entonces, era una medida muy necesaria para financiar esta crisis de seguridad. Bueno, expliquemos cuánto atribuye usted a que en este periodo de enero-agosto la recaudación ha subido a 13.913 millones comparada con 12.189 millones del año pasado. En números redondos, más o menos son 1.700 millones de dólares más. Correcto. ¿Cuánto de eso es por el IVA? De enero a agosto hemos recaudado 13.913 millones de dólares. Solo por IVA, de enero a agosto hemos recaudado 6.299 millones de dólares. Sí, y por el 3% de incremento, ¿cuánto es? Nosotros no tenemos ese cálculo dentro del Servicio de Rentas Internas porque el sistema calcula directamente al 15%. Usted lo estimó cuando estuvo en la radio en 180 millones de dólares, más o menos. Pero el crecimiento, solo el diferencial es como 600 millones de dólares. El diferencial del crecimiento de IVA. Entre mayo sería entonces y julio, ¿verdad? Mayo, junio, julio. Solo esos tres meses o están viviendo el semestre. Si hacemos análisis financiero puede ser unos 500 millones de dólares que se le atribuya al incremento de los tres puntos. Nos quedan 1.200 millones de dólares que explicar de crecimiento de recaudación tributaria. ¿De dónde vienen? Solo en autorretención de enero a agosto hemos recaudado 1.103 millones de dólares. Ok. Nosotros hemos tenido el respaldo de los grandes contribuyentes desde el día 1. Nosotros cuando asumimos la administración en diciembre veíamos que no íbamos a llegar a la meta de recaudación y le tocamos la puerta a estos grandes contribuyentes y ellos accedieron a anticipar voluntariamente, porque la ley lo permitía, voluntariamente anticiparon renta que le correspondía a abril del 2024, lo pagaron en diciembre de 2023. Ese fue un anticipo voluntario de los grandes contribuyentes. ¿Por qué lo hacen? Porque confían en este gobierno. El margen que nos queda por explicar es muy corto, por el incremento o el diferencial del IVA, como usted le llamaba, son 500 millones, por la autorretención 1.103, la diferencia 100 millones más o menos. Tenemos 562 millones por la remisión de intereses, multas y recargos, un proceso bastante exitoso que hemos tenido. También tuvimos 279 millones adicionales por un cobro que hicimos de renta, perdón, de retenciones de IVA, también a las petroleras. ¿269? 279 millones. Pero eso... Aquí recaudamos, yo lo asociaría a la remisión, que recuadamos en total 841 millones de dólares en el proceso de remisión. Y nuestra meta era 700 millones. Entonces, el incremento de recaudación, si sumamos bien todas esas cifras, deberían ser mucho más de 1.700 millones entre el año pasado, ese periodo y este. Tenemos también disminuciones. Por ejemplo, en las autorretenciones, tenemos... A los grandes contribuyentes se les aplica este régimen de autorretención, pero los clientes de ellos ya no les pueden retener a los grandes contribuyentes. Allí tenemos una resta en la devolución, perdón, en la recaudación. Ok. Diría que esto es... Entonces, el más menos son los resultados que tenemos. ¿Esto es alentador? Es alentador, porque los recursos que se recaudan regresan a la gente. Y vemos ya las medidas de alivio económico que ha presentado el presidente de la República. Pero entendemos que, como usted mismo acaba de expresar, se deben a medidas coyunturales, no estructurales. Usted, en uno de sus tuits, escribió, cuando esto se dio, la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica permitirá generar empleo. ¿Dónde? A través de incentivos tributarios. ¿Cuáles? Y también generará reactivación. Por ningún lado. Hay... Yo diría que recuperación económica, sí. Pero no vamos a crecer a más del 1%. Las ventas han vuelto a caer más o menos en un 3%, a razón de 2 mil millones de dólares por mes, solo para citarle un par de indicadores. Hablemos de las ventas. Que muchos han hablado de las ventas estos últimos días, que las ventas se han contraído, dicen. Sí. Pero si nosotros analizamos, tenemos los datos de julio de las ventas ya, si analizamos las ventas de enero a julio, en siete meses, hemos crecido en cinco meses. Solo hay decrecimientos en dos meses, en enero y en junio. Y eso tiene una explicación. En enero, ¿qué pasó? Se declara la guerra a los grupos delictivos. Eso afectó las ventas de enero. Y en junio, tenemos unos temas técnicos, porque hay cambios en las declaraciones del régimen RIMPE, que difieren de junio del año 2023. Y muchos que están en el régimen RIMPE han pasado al régimen general. Entonces, el comparativo de junio 2024 con junio 2023 no es fidedigno. Y en julio volvemos a crecer. Qué bueno que está aquí para hacer esas aclaraciones y esas comparaciones más adecuadas que los datos aislados. Coincido en eso. Pero ya que habla del RIMPE, veamos esta reseña en donde se explica un poco más del mecanismo para luego entender en cuánto le ha servido. Cerca de 500 mil contribuyentes que están sujetos al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE deberán declarar su impuesto a la renta entre abril y mayo y ya no en marzo como se hizo este año. Es uno de los cambios que consta en el último reglamento emitido por el Servicio de Rentas Internas. Las sociedades sujetas al RIMPE deberán pagar el impuesto del 10 al 28 de abril. La fecha dependerá del noveno dígito de la cédula. Es decir, si el número es el 1 se debe pagar el 10 de abril. Para el 2 se pagará el 12 de abril. El número 3 le corresponde el 14 de ese mes. Al dígito 4 el 16 de abril. Al 5 el 18. Al dígito 6 el 20 de abril. Para el 7 será el 22 de abril. Al número 8 le corresponde el 24 de abril. Para el 9 el 26 de ese mes. Y al dígito 0 el 28 de abril. Para las personas naturales y negocios populares la metodología será la misma. El reglamento aclara las actividades que no pueden ser sujetas al régimen simplificado. Entre ellas están los servicios profesionales que se definen como las actividades prestadas por personas con título de tercer nivel o más. También quienes reciben rendimientos financieros, regalías o ingresos de actividades como el alquiler de propiedades y las personas naturales con trabajos en relación de dependencia. El RIMPE establece dos categorías de contribuyentes. Los negocios populares que son los que reportan hasta 20 mil dólares de ingresos anuales y los emprendedores que reciben entre 20 mil y 300 mil dólares al año. Con el nuevo reglamento el SRI podrá cambiar la condición de negocio popular a emprendedor cuando aumente sus ingresos. Pero al contrario el contribuyente debe pedirlo y el SRI analizará cada caso. Quienes estén en la categoría de negocios populares deberán llevar un registro de ingresos y gastos y podrán seguir entregando notas de venta a empresas. Los emprendedores en cambio deberán llevar contabilidad completa y entregar facturas electrónicas. Con esa explicación amplia y didáctica de Francisco Garcés de Coavisa estamos mejor ubicados respecto a qué es el RIMPE y cómo ha contribuido al factor que estamos analizando. Bueno, el RIMPE es un régimen simplificado que tenemos el RIMPE para los negocios populares que son aquellos pequeños comerciantes que facturan hasta 20 mil dólares en el año y tenemos también el RIMPE emprendedor que son aquellos que facturan hasta 300 mil dólares en el año. Si es que facturan o si es que facturan ¿cómo hacen para que facturen todos y se registren y procedan así? Porque hay muchos negocios de esa magnitud que simplemente tienen ingresos de egresos pero no facturan. ¿Qué hacemos? Controles y campañas. Tenemos una campaña Emprende Sin Miedo tenemos otra campaña que hemos lanzado Yo Si Facturo y hemos logrado aumentar la base de contribuyentes porque siempre dicen siempre dicen les cobran a los mismos nosotros hemos logrado aumentar en 167 mil nuevos contribuyentes que son parte de los 500 mil de ahora o sea antes había 340 mil más o menos la base de contribuyentes que tenemos actualmente son 2 millones 600 mil contribuyentes con estos nuevos que se han incorporado gracias a las campañas que hemos tenido de concientizar a la ciudadanía y también los controles evidentemente ¿O estos son solo 167 mil de este universo de los que ganan hasta 20 mil o entre 20 mil y 300 mil? Tenemos aquí el catastro de tributarios son 2 millones 600 mil contribuyentes al día de hoy tenemos aquí la división ¿Cuántos son negocio popular? 1 millón 200 mil emprendedor 183 mil y el régimen general 1 millón 214 mil en total tenemos 2 millones 600 mil y esto con el incremento en la base de contribuyentes ¿Esas cifras ya toman en consideración estos 187 mil más o menos que ustedes han incrementado de contribuyentes? Sí, se han incrementado ya toman 2 millones 600 mil había 2 millones 430 mil pero corresponde básicamente a esta categoría que estamos analizando Sí, principalmente son los negocios los informales que se comienzan a formalizar gracias a nuestras campañas gracias a concientizar a la ciudadanía de la importancia ¿Qué ventaja encuentran ellos de formalizarse? ¿Qué reacción han tenido? Principalmente tener acceso a crédito porque si ellos facturan pueden ir al banco y demostrar que sí tienen ingresos y los bancos les otorgan crédito Entonces es importante la formalización para los pequeños comerciantes Eso significa también en un número redondo más o menos que ha ampliado la base de contribuyentes en 8 o 9 meses en cerca de un 8% ¿Piensa mantener ese ritmo de crecimiento de la base de contribuyentes o es solo para comenzar? Esto es solo para comenzar vamos a seguir con los planes de concientización a la ciudadanía y también con nuestros controles que tenemos a través de los fedatarios que lo hemos desplegado a nivel nacional ¿Cuál sería su meta en el periodo que le resta si es que el gobierno no se reelige? 9 meses más Aquí son planes que realmente dependen de los controles que hagamos Hemos en poco tiempo logrado este resultado Ya sé pero debe tener una meta ¿Qué quiere usted? ¿Duplicar la cifra? ¿Llegar a 350 mil? Al día de hoy hemos logrado nuestra meta por lo que tenemos que sobrepasar la meta que nos hemos pasado ¿Creen que puede llegar al final del periodo a tener 350 mil agregados a la base de ya? Esperamos que sea así Ok Empezamos en esto porque yo quería saber por cuánto cuánto el factor RIMP tiene que ver con estos 1.700 millones de dólares adicionales que han recaudado Más o menos La recaudación es que la recaudación como les decía no está apalancada en el régimen RIMP está apalancada realmente Lo sé Solo quiero saber más aún si han ampliado la base de contribuyentes ¿Cuánto de ese incremento tributario tiene que ver por el RIMP? Le debo el dato porque ese no lo traje el día de hoy ¿Cuánto de la recaudación corresponde al régimen RIMP? Aquí solo traje la división del catastro Ok Pero no cuánto Me ha dicho cuánto por el IVA y me ha dicho cuánto por el anticipo Sí Ok Vamos a un elemento más que es no directamente el jefe del señor ¿El ministro de Economía no es su jefe? No El director del ESERI tiene rango de ministro también Pero usted no depende del ministerio de Economía No Nosotros estamos encargados tenemos una función específica que es la recaudación Ok Me iba a acordar de quién fue la precursora de mejorar la cultura tributaria en este país Ya fallecida pero a quién le debemos y le deben los que han venido luego frente al ESERI muchísimo Prefiero recordarles a ustedes que nos pueden ver por Facebook y Youtube de ver a su manera Estamos también en Extreme TV Cable que es canal 15 de Vito TVO 709 señal de alta definición En DirecTV el canal es 194 corresponde a Manavisión En RTU salimos en todos los otros medios que ustedes ven en pantalla DirecTV 177 CNT 12 TV Cable 69 Claro TV 30 y Cable Unión 09 Radio 101.3 FM Radio Centro En Manaví Candela con K 89.3 FM En Riobamba La Bonita del Centro del País también 89.3 FM Y en Quito Radio Sucesos 101.7 FM Líder en Información en la Capital de la República Ahora sí lo que nos dijo el Ministro de Economía en una última comparecencia aquí sobre lo que se relaciona al aspecto tributario no sin antes destacar esto Crecimiento pero con la austeridad fiscal que el fondo impone ¿Qué crecimiento podemos tener? Si la obra pública está reducida al mínimo que es generadora emplea y multiplicador económico Pero en este caso hay que verlo como lo contrario porque los recursos del fondo vienen para reactivar la obra pública la inversión y por otro lado liberar recursos fiscales para cumplir con los GATS para cumplir con la salud para cumplir con educación y con la deuda esta gigante que nos dejaron en el gobierno anterior Pero todo eso es muy fragmentado o perdone por puchuelas o sea mil millones de dólares ¿ya sabe cómo se le van a ir? Claramente claramente ¿Cómo se le van a ir? ¿Cuánto de eso por ejemplo le va a dar a seguridad? En este momento lo importante de entender esto de mil millones es que la CAF también por primera vez en la historia del Ecuador de alguna forma nos hace un anticipo a los recursos del fondo y con eso se comienza a reactivar la economía y el IVA aparte de la buena noticia de la recaudación porque nos trae dinero para cumplir con las obligaciones también es una muestra de cierto nivel de reactivación porque es sobre las ventas Y ahí faltó la parte que les mencionaba o decía yo en la introducción al principio la película se comienza a complicar en noviembre ustedes tienen que presentar un proyecto de reforma tributaria según el acuerdo con el SRI o el SRI con el FMI perdón y eso supone dos cosas incremento de impuestos y reducción o en otros casos eliminación de exenciones ¿lo va a presentar? Bueno es la política tributaria la define el presidente de la república participa el ministerio de finanzas nosotros una vez que nos llega lo que hacemos es un análisis del impacto tributario y en base a eso pues ese insumo le sirve a ellos para poder decidir si una política es viable o no entonces allí es el momento en el cual nosotros participamos como servicio de rentas internas yo entiendo que esto tiene complicaciones electorales debo concluir ahora quiero solo su opinión que lo mejor sería hacer lo mismo que ha hecho Eduardo Peña ha desistido de una reforma urgente porque además en este ambiente electoral discutir una reforma así es destrozar la reforma usted técnicamente recomendaría postergarla yo voy a remitir a las políticas que tenemos actualmente le pido su opinión técnica o no me la va a dar que me dice el director del SRI sigo con esto o los excelentes resultados dan tenemos aire señor presidente dele suave mi pregunta técnica es que el país desde el día uno vimos que tenía problemas estructurales y a problemas estructurales se requieren soluciones permanentes no podemos estar dependiendo de la contribución del COVID la contribución de seguridad esas contribuciones no podemos depender de ello y eso si es lo que habría que poder tratarlo en una reforma que curioso porque con eso tiene exactamente que ver la conclusión que vamos a reiterar a lo largo del espacio enseguida volvemos con más es lo que opina un experto abogado en temas tributarios Napoleón Santa María y después recordaremos lo que propuso el presidente cuando participó en el debate sobre temas tributarios las cifras récord del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales habrá empezado un cambio duradero punto BB de banco bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el ecuador para que realices retiros depósitos pagos de tarjetas bancar avances en efectivo y mucho más encuentra más de 5.000 locales de punto BB a nivel nacional en red activa western union medicity y farmacias económicas puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año con punto BB tu banco siempre está cerca juntos nada nos detiene banco bolivariano contigo no te conformes solo con velocidad si en claro tienes mucho más a un mejor precio toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi con series y pelis incluidas ahora todo desde 17 dólares por siempre no esperes más contrátalo ahora no esperes más todo el mundo está hablando de los 5.000 dólares que te da el Midubi para la compra de tu casa propia aunque no lo creas en Ambienza tienes 3 modelos para elegir en 3 sectores vía a la costa vía a Daule y San Borondón no te pierdas esta gran oportunidad registra en www.ambienza.com cambia tu vida con Ambienza Ambienza cambiando vidas verá a su manera crítico e independiente estamos examinando la recaudación record del SRI los motivos y las proyecciones por qué se da y a dónde puede esto ir según distintas variables a las cuales en la parte económica y técnica se ha referido principalmente nuestro invitado el economista Damián Larco les recuerdo antes de proseguir que el repito el programa es por One Plus Canal 14 el mismo número en las tres cableras que lo reproducen Extreme TV Cable CNT Claro TV solo que 48 horas después 6 de la mañana 4 mil vistas diarias en el streaming y 100 mil aproximadamente al mes el periódico digital Ecuador en vivo lo reproduce como resumen en su portal de noticias y página principal y en radio desde Puyo para Napo y gran parte del oriente nos reproduce 104.7 FM Nina Radio solo que también el reprise es diferido en ese caso al día siguiente 13 horas hay un par de tweets muy provocativos que publicó Napoleón Santa María experto tributario siendo abogado o abogado especialista en temas tributarios sobre eso quiero también un par de definiciones del invitado ven el primero dice él señores ese rey oficial ya visitaron a la empresa rival o están cansados se refiere a un reporte de Teleamazonas en donde queda claro que el exdirector de la escuela de la función judicial Michael Hernández reveló los acuerdos que hubo tras la posesión de Wilman Terán como presidente del consejo de la judicatura parte de eso es que esta empresa financiaba las actividades de sobornar jueces que llevaron a cabo estos angelitos van a hacer ustedes una inspección nosotros tenemos procesos de control que hacemos a todos los contribuyentes siempre yo digo nosotros no perseguimos personas perseguimos conductas irregulares pero cuando surge públicamente una cosa así no hacen una inspección especial esta compañía me parece que está en el catástrofe de grandes contribuyentes evidentemente tiene controles exhaustivos seguramente ya los estamos están nuestros procesos de control en la parte tributaria pero aquí lo que veo que hay indicios de otros ilícitos que no son los tributarios entonces ¿qué sucede cuando nosotros detectamos esos ilícitos? pero sería importante ver estos sí contribuyen de acuerdo a lo que dicen ganar ¿qué hacemos? nosotros firmamos una unidad para combatir el lavado de activos para combatir la defraudación tributaria con la UAFE el Ministerio del Interior el SENAE y lo que detectamos así cuando la defraudación tributaria es un precedente del lavado de activos de otros ilícitos financieros ¿qué hacemos nosotros en esos casos? reportar a las entidades correspondientes para que continúen con los procesos de investigación pero cuando el proceso es al revés cuando hay una información pública ¿no pueden ponerse acuerdo entre las tres unidades? oye UAFE de estos fulanos ¿encontraste algo? lo hacemos pero es información reservada la información tributaria es reservada muy probablemente ya lo estamos revisando no le podría dar datos específicos en este momento sobre este contribuyente entendido veamos un segundo tweet de Napoleón Santa María dice en cambio fíjese sobre la necesidad de pagar impuestos ecuatorianos levantarse hay que trabajar y pagar impuestos pues gracias a sus impuestos el Estado puede tener recursos que fueron abusados y hurtados por delincuentes como Carlos Pollitt esto al referirse a la situación del excontrador del correísmo ¿cómo ve usted hasta ahora la cultura tributaria con medidas tan drásticas como las que han tenido que aplicar? ¿hay comprensión? ¿hay buena predisposición? ¿hay obligación? ¿hay rechazo? pero no queda más porque la ley es la ley yo hago un análisis hasta el momento yo creo que hay una buena predisposición sobre todo por la confianza que hay en el gobierno porque ¿qué sucede con los impuestos? recaudan los impuestos pero la inquietud que tienen los ciudadanos es ¿qué se hace con esos impuestos? y vemos que este gobierno ya ha tomado medidas como el alivio económico a las personas más necesitadas porque todo ese dinero que se recauda regresa a la gente y regresa por ejemplo las medidas que ha tomado el presidente para el pago de las planillas de luz de las personas más necesitadas es un alivio económico que se requiere en este momento ¿la gente esperaría sentirlo por ejemplo en mucho más implementación de seguridad y no se ve? estamos se está trabajando en la seguridad pero la seguridad no están trabajando pero en la medida en que ¿por qué subieron el IVA el 12 al 15%? hay la cantidad de recursos que usted acaba de determinar y sin embargo a cuenta gotas hoy entregaron a la policía camionetas del otro día a cuenta gotas la ayuda la guerra que sea que estamos combatiendo estos grupos delictivos las guerras no tienen un plazo tienen un objetivo y en ese objetivo se está trabajando usted estaría mejor en el ministerio de gobierno con el SRI ¿tiene antecedentes políticos? no no he sido político estoy trabajando por mi país actualmente ¿es afiliado a ADN? de hecho no no lo conocía el presidente antes de estar en el cargo ¿cómo así lo nombraron? el presidente buscaba un perfil bueno bueno que le haga esa pregunta al presidente no no porque es buen antecedente no son amigos no trabajó en las empresas de él no 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 solo es por su récord profesional y académico el presidente buscaba entiendo un perfil y muchos de los funcionarios del gobierno tienen un perfil de gente joven sin antecedentes políticos técnicos y es lo que estamos aquí y es un cambio no es el primer caso y ciertamente así como me sorprende me parece formidable ahora también era una necesidad de él porque él no calculaba ganar para esta elección sino para la próxima en 2025 y para entonces armar un equipo más completo y más coherente el que ahora tiene buen recurso el director del SRI es alguien que no tiene un antecedente profesional personal como el presidente vamos justamente a ver lo que dijo Daniel Novoa en el debate sobre el tema tributario lo que sí debemos hacer es volver a un país más competitivo para la generación de empleo y que sólo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y sólo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está el día el empleador con el seguro social con el SRI y con el ministerio de trabajo ahí tiene usted dos criterios de lo que deberá proponer en la reforma tributaria en noviembre si cumplen el acuerdo del FMI ¿está de acuerdo en que las exenciones tributarias se reduzcan es otra forma de decirlo se limiten a sólo aquellos casos en los que exista generación de empleo? déjeme remitirme al video que usted acaba de presentar porque eso es el debate y esa promesa de campaña el presidente ya la cumplió en su primera ley la ley de eficiencia económica de generación de empleo allí se ofrecen beneficios tributarios a las compañías que contraten empleados jóvenes y ese beneficio lo vamos a ver en abril del 2025 cuando las compañías hagan su declaración de impuesto a la renta y se tomen ese beneficio por haber contratado empleados jóvenes pero que según el INEQ hay beneficios por contratar empleados en el sector de la construcción y hay beneficios tributarios según el INEQ no han funcionado no porque el mecanismo no funciona acabo de ver que la ministra de trabajo estuvo en Manaví cerrando un acuerdo con la Fabril en que contrataban 300 y algo más nuevos empleados justamente en ese rango y lo hizo igual con otras empresas en Cotopaxi estuvo recién pero ya en el overall en el balance total el empleo no ha aumentado sino que más bien el empleo adecuado ha decrecido es decir el mecanismo no funciona pero vamos a la oferta de campaña la oferta de campaña la cumplió en su primera ley también ofreció en campaña yo recuerdo beneficiar al sector de la construcción porque él conoce que el sector de la construcción es el que dinamiza la economía que genera mayores plazas de trabajo y también la primera ley hay beneficios para el sector de la construcción que es la devolución del IVA para los proyectos inmobiliarios pero también estuvo aquí el ingeniero de constructores positivos Henry Yandún diciendo que el problema es que el SREI limitaba ese beneficio de sólo el 5% para un nivel muy bajo de proyectos 30 mil dólares creo que era un tipo de vivienda popular y 80 mil la otra que debía ser para toda la construcción que la ley no establecía esas limitaciones y ustedes la pusieron nosotros establecemos límites sobre todo para evitar tramas de depravación tributaria pero la ley no decía eso 5% a todo lo que es insumos de la construcción pero el beneficio es importante versus no tener nada versus el beneficio que se está otorgando que es importante y si no fuera importante no tuviéramos en el MIDUBI hay proyectos registrados por más de 2 mil millones de dólares que se van a comenzar a construir en los próximos meses entonces no van a cambiar la disposición de ustedes está admitiendo que ustedes la ley era general no segmentaba y ni ponía límites ustedes les pusieron límites acuente que nosotros tenemos que configurar el control en la administración tributaria y para eso emitimos y la ley nos faculta a emitir resoluciones para poder establecer ninguna resolución reglamento o lo que sea de ustedes puede contradecir eso que decía la ley el beneficio lo podemos revisar el beneficio es importante el límite es del 7% yo no he dicho que el beneficio no sea importante sino que ustedes pusieron techo propusieron techos para eso ¿por qué? ¿por qué no revisan eso? tenemos la facultad de controlar no cuando va contra lo que dice la ley que no ponía límites tenemos límites y como les decía a pesar de esos límites hay muchas compañías que ya se han registrado para ser merecedoras de este beneficio tributario lo que esperamos es que comiencen estos proyectos lo antes posible eso es verdad una de ellas auspicia temporada ambienza y es cierto que ha despegado muchos proyectos de vivienda a través de lo que hace Humberto Plaza cierto ese no es el punto de discusión cuando volvemos seguiremos la discusión con dos aspectos adicionales Alberto Acosta respecto a cómo el alto nivel tributario afecta la productividad y Francisco Briones justamente sobre esto exenciones Briones fue el antecesor de Damián Largo las cifras récord del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas Jeredo cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales habrá empezado un cambio duradero un cambio duradero y no coyunturales No te conformes solo con velocidad, si en claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi, con series y pelis incluidas ahora todo desde 17 dólares por siempre. No esperes más, contrátalo ahora. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tino, en la de San Borondo. Hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares, principalmente azúcar en la sangre que es la diabetes. Tienes 5 mil locales de Punto Bebé a nivel nacional, en redactiva Western Union, MediCity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto Bebé tu banco siempre está cerca. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir en Estados Unidos por Macro Digital, una cablera que allá tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, entre 12 mil y 14 mil. Ven habitualmente el programa solo en Estados Unidos. Además, Macro Digital sale en el Ecuador en CNT Play, en 11 Play, en Colorado, Visión HD, Super Cable y BBTV. Les dije que cuando estuvo aquí Alberto Costa Burneo, analista económico, tenía algunas preocupaciones que terminaban en lo tributario. ¿Qué medidas económicas de reactivación son viables y necesarias? El país necesita más inversión. Ahora, ¿qué inversión es posible? Porque muchos hablan que el Estado invierta más. Pero si no hay los recursos, hay una crisis fiscal. ¿Cómo se puede invertir? La salida no es la inversión pública, es la inversión privada. En tema tributario, tenemos que ser competitivos tributariamente hablando. Al final del día, todo esto se resume en crear competitividad para que el país sea un lugar para invertir. Pregunta. ¿Estamos creando competitividad a través del sistema tributario para que un país, este país, sea un lugar para invertir? Estamos creando, primero es poder recuperar la economía. Encontramos una economía prácticamente quebrada. Si no recuperábamos la economía, el escenario iba a ser desastroso. ¿Y qué teníamos que hacer? Para que los negocios de los grandes contribuyentes, los inversionistas, estén bien en Ecuador, necesitamos que la economía, que el país esté bien. Y por eso, todas las medidas que se han tomado para recuperar la economía del país. O sea, usted reconoce que esto por ahora afecta la competitividad y que eso será una segunda fase el próximo año. Esa será una segunda fase, y el presidente lo ha dicho. Este primer semestre hemos tenido que tomar medidas muy duras para poder recuperar la economía. Y este siguiente semestre, pues, se viene ya una etapa de, ya con estos nuevos recursos, poderlos reinvertir, redistribuir para generar inversión. Para aliviar la economía de la población más necesitada del país. Entendido. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, dice Serrat. Y esta era una decisión inevitable. En eso coincidimos. Ahora, Francisco Biones, su atencesor. A él le preocupa mucho el tema de exenciones que habíamos tratado en algo. Escúchenlo. Más allá de que se pueda conseguir financiamiento o deuda, me parece que siguen estando pendientes las discusiones reales que necesita el Ecuador. Las condiciones que pueden ayudar a generar, en verdad, ingresos o recursos permanentes para poder financiar las necesidades fiscales. ¿Hay excesiva carga tributaria en el país después de usted haber manejado el SRI año y medio? No creo que haya excesiva carga tributaria en el país. Empezando, por ejemplo, por el IVA, en el cual tenemos uno de los IVAs más bajos del país. Y es una de las discusiones que hay que tener en el Ecuador. Nosotros hicimos un análisis y presentamos al país que el 85% de eso es dirigido a las clases populares. Entonces, si se quiere eliminar lo que está dirigido en el sector productivo, me parece que sería un error. Ahí no hay demasiado que hacer. Por lo tanto, si se quiere eliminar algo, sería reducir o rebajar, como ya mencionó en algún momento el presidente Novo, a las exenciones. Y ha insistido mucho a lo largo del programa, porque este es otro de los condicionamientos del acuerdo con el FMI. ¿Es partidario ese tema? Bueno, coincido con el economista Abriones. Nuestra presión fiscal está por debajo del nivel de América Latina y del Caribe. Y eso que lo dijo cuando el IVA estaba al 12%. Nuestra tarifa de IVA aún al 15% sigue estando por debajo de nuestros vecinos, Colombia y Perú. Entonces, no hay tal de que tengamos una carga excesiva a nivel tributario. Entonces, un tema que coincidimos allí sobre ese particular. No más de exenciones. No más. Más exenciones. Delimitar o reducir exenciones. Ese es un tema, como lo habíamos dicho anteriormente, habrá que analizar porque el país enfrenta problemas estructurales y se requieren medidas, soluciones permanentes. Entonces, sí es un tema que habrá que analizar en una próxima reforma. Las exenciones son algo que le da oxígeno, aliento y estímulo al sector tributario. Es un tema muy delicado de tratar. Es muy fácil decir cuando se está fuera del gobierno. Ajá, ajá. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban adentro? Enseguida lo vemos con otras inquietudes fundamentales siempre que hablamos de recaudación tributaria. Las cifras récord del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó. Cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales, habrá empezado un cambio duradero. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En redactiva Western Union, MediCity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza. Con quien fluya el trabajo de calidad que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. Electrocablets y tubos pacífico. Aliados de calidad. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Todo el mundo está hablando de los 5.000 dólares que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes tres modelos para elegir. En tres sectores. Vía a la costa. Vía a Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Registra en www.ambienza.com Ambienza, cambiando vidas. Gracias por ver el video. Verá a su manera, crítico e independiente. Y en data a Televisión Canal 99. Primera inquietud. Desde este 2024, las empresas extranjeras que sean controladas por ecuatorianos deben pagar impuestos a la renta o las rentas obtenidas en el exterior. Mejor dicho, por las rentas obtenidas en el exterior. ¿Se distribuyen o no esas rentas? ¿Cómo se recauda? ¿Cómo el SREI va a ejecutar los controles? ¿Está habilitada la tecnología para estos casos? Entonces, entiendo que se refiere al régimen de compañía foránea controlada. Me da la impresión, por los datos que está mencionando... Empresas extranjeras que sean controladas por ecuatorianos. Correcto. Ese es el régimen que también aparece en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El régimen de compañía foránea controlada, que justamente para aquellos que tengan rentas generadas en paraísos fiscales y cuyo beneficio final sea un residente fiscal ecuatoriano, nosotros vamos a controlar a través de este régimen ese tipo de rentas que se generan en el exterior y no las están reconociendo. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Cuál es el sistema? Tenemos intercambio de información. Nosotros participamos, somos parte del Foro Global, que es una institución de la OSD, en el cual intercambiamos información tributaria y financiera con más de 100 jurisdicciones. Y esa información es clave para nuestros procesos de control y justamente identificar estas rentas que se obtienen en el exterior y no están siendo declaradas. Lo siguiente, cuando usted estuvo en el programa de radio del día a la noche, si no anoté mal, usted estimó, no es exactamente la evasión tributaria, pero la falta de recaudación en cerca de 5.500 millones y eso lo habían reducido a 4.800 millones. En definitiva, ustedes han recuperado de toda esa cifra descomunal entre 700 y 800 millones, ¿correcto? Bueno, habíamos hablado sobre la reducción de la cartera de cobro del Servicio de Rentas Internas. Esa es solo una parte. Hemos reducido la cartera. Esas son las deudas en firme que ya ustedes ganaron. Sí, hemos recuperado, bueno, deuda firme, hemos reducido la cartera solo hasta el 1 de agosto en 732 millones de dólares. ¿A solo corresponde ese rubro a deudas que debía cobrar el SRI porque las ganó en el litigio tributario? Las ganamos, la deuda firme y también la deuda impugnada. Hay muchos contribuyentes que por ya el régimen de remisión dijeron voy a desistir del juicio y voy a hacer el pago. Era deuda impugnada. Menos mal hace la aclaración porque la cifra es muy significativa. ¿En cuánto han reducido la evasión tributaria? ¿Qué se estima? Depende de quién. En 3.500 millones de dólares al año, en 4.700 millones de dólares al año, otros en 7.500 millones de dólares al año. Supongamos que es en 3.500. ¿En cuánto la han reducido? Bueno, esa es la brecha tributaria, nosotros la llamamos técnicamente, que es la diferencia entre lo que los contribuyentes declaran y el potencial de la recaudación. Hay una brecha tributaria. No, eso es otra cosa. Lo que declaran y lo que deberían pagar. Lo que deberían pagar. Esto no tiene que ver con los elusores, sino con los tramposos. Allí también están los tramposos, allí también está el desconocimiento, las actividades ilegales. Todo está contabilizado en esa brecha tributaria. Pero si entiende usted que tiene visión política, aún así siendo un técnico, la parte importante de esto, siempre nos cobran más a los mismos, siempre pagamos usualmente los mismos. Ahora han integrado unos cuantos nuevos. Cuando usted habla de los grandes contribuyentes, de esos terminan siendo más o menos el 37% de la recaudación del impuesto a la renta. Y a estos delincuentes, ¿cuándo? Estamos en los procesos de control. Solo de enero a agosto, en procesos de control, hemos generado rendimientos por más de 500 millones de dólares. Más de 500 millones de dólares. Y muchos de ellos han pagado inmediatamente, han pagado cerca de 160 millones de dólares que nos han pagado en efectivo. Solo en los controles que hemos hecho desde enero. Entonces, son cifras importantes y que pagan por los procesos de control. Esta es una novedad. Lo otro, dos áreas específicas. Empresas o casas de apuestas de fútbol. ¿Cuántas de las que existen están siendo finalmente controladas o regularizadas? Estamos justamente ese impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos. Así les llamo. A partir de julio. Tenemos ya un catastro de que se han registrado más de 60 contribuyentes dedicados a esta actividad. Ya se han registrado. Y estamos haciendo controles para aquellos que no se han registrado. Porque el siguiente paso es bloquear la dirección IP para que no puedan seguir operando en el país y generen una competencia desleal con aquellos que sí están registrados y están pagando impuestos. ¿Qué porcentaje de los registrados u operando están pagando impuestos? Ya comenzaron a pagar impuestos a partir de julio. ¿Del universo existente cuántos? Los que están catastrados, que son cerca de 65 contribuyentes que están ya catastrados y pagando impuestos. ¿Están pagando 65 de esos? Exactamente. Pero el universo es mucho más grande. El universo es mucho más amplio y tenemos que detectar cuáles son esos otros que están operando en el país sin pagar impuestos. En palabras breves, ¿cuál es su logro principal? Dígame uno. El logro principal al día de hoy es darle liquidez a una economía que la encontramos totalmente quebrada. ¿Cuál es su principal frustración? La frustración, bueno, en el sector público las cosas no se mueven mucho como el privado. Entonces, me frustra mucho. Hay muchas cosas que quisiera hacer y mucho más rápido. Ya han dicho muchos de esos funcionarios del gobierno. Mucho más rápido y no se la pueden hacer. Pero el equipo del Servicio de Rentas Internas es muy profesional. Eso más bien no es el equipo, es los procesos del sector público. El equipo es muy bueno. ¿Cuál es la mayor sorpresa que se ha llevado en esto? La mayor sorpresa que me ha llevado es justamente la parte política. Veo cómo la gente afuera miente sin los datos, tergiversa los datos, manipula la información con tal de tener tal vez presencia en los medios. Bienvenido al servicio público. ¿Y cuál es su mayor decepción? Justamente eso. Yo la atribuyo justamente a esa. Decepciona bastante esos temas de la vieja política. Por eso estamos aquí una nueva generación construyendo un nuevo Ecuador. Por las gracias a la gente que confía en nosotros. Cuando volvamos a inquietudes finales para el economista Damián Larco, director del SREI. Las cifras récords del SREI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó. Cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales, habrá empezado un cambio duradero. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza. Con quien fluya el trabajo de calidad que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. ElectroCablex. Y todo específico. Aliados de calidad. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tieno. En la de San Borondo. Hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares. Principalmente azúcar en la sangre que es la diabetes. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tieno. No te conformes solo con velocidad. Si en claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra wifi. Con series y pelis incluidas ahora todo desde 17 dólares por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Verá a su manera. Crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el director del SRI, economista Damián Larco. Quiero ver si estos datos corresponden a la realidad. Los 500 mayores deudores con el SRI suman deudas impugnadas por 1.794 millones de dólares, dato con corte al 9 de julio del 2024. ¿Es esto correcto? Me da un segundo. La cartera. Los 500 mayores deudores con el SRI suman deudas impugnadas. O sea, estas no están todavía en firme. Por 1.794 millones de dólares con corte al 9 de julio. Aquí justamente tengo los datos. Los datos de la cartera. Les había dicho que la cartera la hemos reducido en 732 millones al 1 de agosto. Entonces ya la cartera al 1 de agosto, total son 4.800 millones de dólares. El total de la cartera firme son 3.200 millones de dólares. Ok. Contabilizando intereses, multas y recaudos. Esto no se refiere a deudas de firme. Y la impugnada son cerca de 1.400 millones de dólares. Ok. Entonces es menor a la cifra de aquí. Que aquí dice 1.794. Ya. Los que tienen deudas de la SRI impugnadas. Es decir, todavía no tienen una resolución final. ¿Correcto? Exactamente. Son 1.464 millones. Ok. Primera. Impugnada. Rectificación o aclaración. Es un dato de primicias que pone 1.700 millones. Y mire, cuando hablan de los top 10 de deudas en firme, es decir, perdieron los juicios y que deberían cobrar, ponen a exportadora bananera Novoa en primer lugar, a julio del 2024 con 91 millones, licores nacionales y extranjeros, licores con 41 millones, a Bonanza Fruit S.A. Corpo Bonanza con 48 millones, a López Calle Manuel Ruperto con 43 millones, a Servicis Corpo S.A. con 40 millones, a Quintec S.A. con 39 millones y a Philips Copper William Wallace. Ah, esto lo recuerdo muy bien, a Petrolero, 29 millones de dólares. ¿Es correcto? Aquí tengo, sí, ese ranking de deudores, es información pública que está en el sitio web de la Administración Tributaria. ¿Le debe exportadora bananera Novoa al Estado una deuda en firme? ¿Le debe? Esa es una deuda antigua que tiene más de 10 años. Más de 10 años está en proceso de coactiva y por esa deuda que se generó por los ejercicios fiscales del 2005 al 2009, ya se han hecho, bueno, pagos, por ejemplo, embargos, la Hacienda La Clementina, se ha embargado aviones, autos, bienes valorados por más de 100 millones de dólares. Es decir, ¿no le quedan a ustedes acciones que desarrollar? Pero aún así quedaron saldos, que ese es el saldo de, si revisamos información pública, es el saldo que queda de esa deuda que, como es una deuda antigua, la mayor cantidad son los intereses, multas y recargos. ¿No le quedan a usted acciones que desplegar en este caso? A nivel del Servicio de Rentas Internas, la última instancia que tenemos es la coactiva. Y hablando de la cartera en firme, el 50% aproximadamente de esta cartera tiene una antigüedad de más de 10 años y está concentrada, un 50%, está, por ejemplo, la banca cerrada. La banca cerrada, allí tenemos un gran porcentaje de esa deuda de cartera firme. Ya no la vamos a poder cobrar, porque esos bancos están cerrados, ya no operan en el país. Y los casinos, tampoco, ya no están operando. Allí está concentrada esa cartera firme. Por eso cuando dicen, bueno, yo voy a cobrar la deuda, esta deuda en firme, ahí se va a encontrar con esta realidad. Ya están los casinos, la banca cerrada, muchas compañías fantasmas. Economista Damián Larco con una reflexión final suya, muy breve, sobre el tema que hemos tratado, concluimos. Nosotros estamos todos en un mismo barco y tenemos que remar juntos al rumbo que nos ha planteado el presidente Danilo Boa, que es el rumbo que nos va a llevar a retomar la senda del crecimiento. Y nosotros cada uno podemos poner nuestro granito de arena, que es generando cultura tributaria, cumpliendo con el pago de nuestros impuestos, porque ese dinero que se recauda regresa a la ciudadanía, en obras, regresa en estas medidas que se han tomado recientemente, los alivios económicos que ha planteado el presidente Danilo Boa, alivios económicos que se configuran, por ejemplo, en el pago de las planillas de luz, se han condonado también deudas de los bancos para préstamos de hasta 5 mil dólares. Entonces, todas estas medidas, y que se vienen más medidas, que nos van a permitir retomar la senda del crecimiento. Concluyo con una rectificación. El dato que cité no es de primicias. Corresponde a un artículo de julio 10 del 2024 de La Hora, en donde lo titulan Plan para que las grandes empresas paguen al SRI. No funcionó y tienen justo al economista Damián Larco como portada. Aclarado eso, quiero destacar que el esfuerzo descomunal que han hecho los ecuatorianos, en proporciones no iguales, el sacrificio ha valido la pena hasta ahora, porque a través de la recaudación tributaria se ha podido nutrir el presupuesto del Estado para evitar lo más importante, que era un colapso de la economía. Apenas se la ha sostenido. Se espera que en el segundo semestre se pueda reactivar, porque apenas se ha recuperado. Eso tiene mucho que ver con la labor del SRI, pero más que con lo que recauda, con lo que informa. Es vital que se le rinda cuentas periódicamente al país de los logros y avances que existen para que vean que la plata que otros se robaban, en muchos casos, por fin se la está cobrando. La otra parte le corresponde al ministro de Economía. Es fundamental saber, por ejemplo, si en el tema de seguridad, mensualmente se ha estado entregando un porcentaje del incremento del IVA del 12 al 15% para cumplir en lo mínimo esas necesidades, porque dada la situación actual y el enemigo que enfrentamos, siempre serán insuficientes. Que no pierdan el norte y se sientan conformes con lo que se ha avanzado. Es exactamente eso, un avance, no una victoria todavía. Mañana nos va a acompañar aquí el doctor Ramiro Galcía Falconi en el estudio, penalista y analista político. Hasta entonces, buenas noches. Feliz Incluidas, ahora todo desde 17 dólares por siempre. No esperes más, contrátalo ahora. Encuentra más de 5.000 locales de Punto Bebé a nivel nacional. En red activa Western Union, MediCity y farmacias económicas. Con Punto Bebé, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Todo el mundo está hablando de los 5.000 dólares que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Registra en www.ambienza.com Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex, Midubius Pacífico. Aliados de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!